Hola a todos chicos, ¿cómo están? Hoy me recomendaron... Bueno, esto se lo debo más a Romo Porque yo no sabía que existía un video de esto Júpiter Destripando la historia, canción De parte de Pascu y Rodri ¿Vale? El mame con el tema de Júpiter Lo videoconozco por los memes que hay Pero no sabía que había empezado por una canción ¿Vale? Esto es muy raro Pero bueno, va a ser la primera vez que me ponga a ver esto Así que espero que les vaya a gustar El video original está ahí abajo Voy a estar pausando de vez en cuando seguramente así como soy Así que ya lo he dicho antes Si no quieres ver pausas, bro Ve al video original o vea otro video y salte de este Y si no te importa realmente, pues voy a hablar bastante Así que nada, sin nada más que decir Vamos a darle A ver, Destripando la historia Hola nena, soy Júpiter Bienvenida a Destripando la historia con Pascu ¿Pero por qué estaba en un baño? Pero, pero, pero Soy Júpiter A ver, primero La voz de Júpiter está muy buena, eh O sea, le pusieron una voz buenísima al man Tiene una voz muy buena Las cosas como son, güey Y ese son, ese Desde el principio me suena a una canción que ya escuché antes Pero bueno, a ver Soy Júpiter Bienvenida a Destripando la historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Exactamente, los que jugaron God of War alguna vez lo saben Ahora, no, los que, pues no sé, güey Hayan visto mitología como tal, está interesante Eso fue cierto también Pero su mamá le logra ocultar Se cría en una cueva Y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea De a Saturno Derrotar Me está gustando porque me está enseñando historia Y a la vez estoy viendo una buena animación, güey Y una buena canción, está muy bueno Con la idea De a Saturno Derrotar Júpiter Le da a su pan una poción Y a sus hijos vomito Júpiter Con sus hermanos les dejó Encerrado en el Tartarón No, güey Está muy bien hecho Qué verga O sea, a ver Historia Todo esto que están contando Literalmente me pone feliz Porque son cosas que sí sé ¿Vale? Fuera de armas Son cosas que sé Que pasaron en la historia mitológica De, 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 de Bueno, en este caso la historia es Júpiter Y está muy bueno, güey Nada más que el ritmo sí Sí es el que creo que es Encerrado en el Tartarón El mundo entero se repartió Con Plutón y Neptuno Él se queda el Olimpo Oye Donde empieza a ligar Sin control ¿Qué? Espera ¿Qué? Oye Donde empieza a ligar Sin control Eso es cierto, eh O sea Júpiter Espera, violador De que te cagas, güey Bueno, violador Se coge a todo A todo Lo intenta con su hermana O no Y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña Y se casa con él Júpiter Eso no me acordaba Alcanzado no es Capdón Para no ser muy golfo Júpiter Oye, qué loco A muchos hijos de engendro Dios mío, puto Júpiter Loco, güey El Gengis Khan de los dioses Dios mío, güey No es normal, güey Pesa madre O sea Tenea, Hermes, Cércules, Perseo, Artemisa, Moiras, Polo, Nemea, Elena, Moni Güey Qué pedo No, qué Qué Puto Júpiter Loco, güey Qué pedo Esas aguas me encantan Güey, qué pedo Ese águila que va por ti Es Júpiter La lluvia de oro que cae sobre ti Es Júpiter Todo es Júpiter Qué pedo Es Júpiter La lluvia de oro que cae sobre ti Es Júpiter Es el cisne que hay ahí Es Júpiter Qué tan Júpiter Qué te crees, Loki, güey O sea, Loki, bueno, da igual, se entiende Es Júpiter Se transformó en su hermano Para con su hija Poder ficar Y con su tía estuvo nueve días sin parar Júpiter Vamos a un barrero junto Era aquel Rumbarius No mames, qué pedo, güey Puto Júpiter Era aquel fontanero Qué pedo Júpiter Puede que esté en tu salón Suplantando a tu Danis lupus familiaris Júpiter Júpiter Güey, son unos genios Me suscribo al pinche canal Ya déjenme like los, eh Y güey, es buenísimo Si no te violó Si no tuviste infancia